En una gran alianza, el SENA busca vincular a las personas con discapacidad visual al mundo laboral. El SENA busca fortalecer la formación para el trabajo de la población discapacitada visual y baja visión a través del programa Agora Colombia. La idea es que a través del Instituto INSI se favorezcan programas para la formación académica y de alguna u otra manera estas personas realicen procesos que les permitan un desarrollo de sus habilidades y sus potenciales que de alguna u otra forma también puedan generarles habilidades para la vinculación a nivel laboral. Esta iniciativa busca mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión. Aquí nos estamos concentrando en las personas con baja visión y que sufren de invidencia para que de alguna u otra forma se les permita a través de instrumentos y herramientas tecnológicas generarse habilidades para el desarrollo de sus actividades productivas. Por lo anterior, durante varios días en las instalaciones del SENA Regional Chocó se realizará una reunión que incluye a la comunidad con incapacidades mencionadas y a empresarios. Es que todos estén presentes y hagan parte de la mecánica de este programa para poder vincularse laboralmente a las entidades, negocios y organizaciones que residen en nuestras localidades. CNC Noticias En el marco de la conmemoración del Día del Reciclaje, la Secretaría de Medio Ambiente Municipal viene realizando campañas que lo que buscan es que aprendamos a cuidar a nuestro entorno. Se acerca el Día del Reciclaje y debido a ello las organizaciones que trabajan para la conservación del medio ambiente y empresas de reciclaje en Quibdó realizarán una importante campaña Casa a Casa concientizando sobre la importancia del reutilizamiento de ciertos materiales. Queremos trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con cultura ciudadana entonces desarrollar una estrategia que en realidad nos permita llegar a las diferentes personas y que de una u otra forma hagan esa separación en la fuente y puedan donarle a los diferentes recicladores esos materiales. Entonces es como esa oportunidad para llegar a las personas y permitir que Quibdó en realidad sea una ciudad más agradable y más bonita. Son tres empresas en Quibdó que vinculan a personas que buscan dignificar el aprovechamiento de materiales ante la población. Nosotros reciclamos, tenemos un grupo de personas que recogen, nosotros reciclamos lo que es el pez, las latas, cartones y botellas y también lo que es pasta gruesa, nosotros compramos a veces en el botadero municipal. Va a ser una campaña de sensibilización, una campaña de capacitación, vamos a llegar primero al barrio Kennedy el sábado, sábado 10 de mayo estaremos allí, vamos a contar con el apoyo del ejército para recoger los diferentes residuos con Cohechocó, la alcaldía, Cámara de Comercio, etcétera y además de eso con cuatro recicladores que se encuentran formalmente organizados. La idea es llegar puerta a puerta, que las personas nos entreguen esos residuos y poder tener indicadores que nos permitan saber exactamente cuánta cantidad de residuos logramos compilar y dejamos y no los estamos llevando al marmolejo sino que están sirviendo para que los diferentes recicladores vivan de eso. Es importante que toda la población quindoseña se empodere del cuidado del medio ambiente y la generación de ingresos a través del cuidado para forjar desarrollo. Estamos organizando esa conmemoración del Día Internacional de Reciclaje, no solamente con nosotros como alcaldía sino con las diferentes instituciones que hacen parte del CIDEA y también con nuestros recicladores que muchas veces tenemos esa actividad como algo no digno pero que en realidad es muy bonita porque es ese compromiso ambiental y social que tienen las diferentes personas con el municipio. Reciclar hace bien porque igual nosotros sabemos cómo tenemos el medio ambiente en la actualidad, todas las enfermedades que generan los focos de materiales por allí en las calles y entonces si se reciclan todos esos materiales vamos a tener calles limpias y vamos a tener también a evitar criaderos de zancudos y personas que pueden devengar su sustento de esa actividad. Estamos transformando el planeta en un enorme cubo de basura. Una manera para reducir la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje. El grupo teatral Libélula estará en esta ciudad durante 15 días presentando su obra La Vida es un Carnaval. Arrancó en la ciudad de Quito el proyecto Escuela de Familias para Vivir con Bienestar presentando la obra de teatro La Vida es un Carnaval que trata temas relacionados con la problemática familiar, sus roles, relaciones, convivencia, sexualidad y derechos. La familia en Colombia pues se ha descompuesto de una manera pues terrible. Hay mucho alcohol en la familia, hay mucha violencia intrafamiliar, pues las relaciones se han vuelto bastante conflictivas al interior de la familia y pues los niños y las mujeres están sufriendo pues el flagelo de la violencia a consecuencia pues de este deterioro de la familia. Entonces nosotros estamos haciendo una campaña a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Plan que se han propuesto pues a través del arte como la tarea de lo que ellos llaman el entretenimiento que es educar y entretener a través del arte buscando digamos como recuperar el sentido de la vida en la familia. El grupo teatral La Libélula Dorada es el encargado de concientizar y visibilizar a través de un acto con marionetas sobre la importancia de los valores como el respeto que poco a poco se han perdido en nuestra sociedad. Para nosotros es una oportunidad maravillosa, aunque ya durante tantos años de trayectoria solo habíamos tenido la oportunidad de venir una sola vez acá a Quibdó, público que nos encanta, que nos parece bastante receptivo, muy ávido de nuevas cosas y de tener esta experiencia con el Teatro de Títeres. Para nosotros es de vital importancia poder llegar a todas las instituciones educativas de Quibdó a barrios muy vulnerables, poblaciones desafortunadamente con muchas carencias, pero llegar con el Teatro de Títeres es también oxigenar un poco el alma de los niños, de las niñas y de toda la familia. Gracias al apoyo de Plan por la Niñez y Bienestar Familiar se logra traer a la ciudad de Quibdó el reconocido grupo teatral que visitará varios planteles educativos y barrios. Bueno, la idea es que esta obra le llegue fundamentalmente a la familia, es decir, que pueda asistir el padre, la madre, los niños en general, todos los que están involucrados directamente, digamos, con la familia. La idea es educar sentimentalmente y recuperar un poco los sentimientos al interior de la familia, el respeto, el apoyo mutuo y el amor. La obra de Teatro La Vida es un Carnaval estará en Quibdó durante 15 días como un espacio de esparcimiento y reconciliación que permite concientizar sobre el rescate de las costumbres de respeto y más que se han disipado. ¿Y ahora qué jugamos? ¡A los carritos! ¡Ay no! Mejor juguemos a la guerra. ¡Ay no, Lalo! Ese juego es muy brusco y usted siempre me gana. ¡Ay, Lili! Entonces juguemos a bandidos y policías. ¡Ah, no! Porque a usted nunca le gusta ser de muerto y siempre quiere ser de policía. ¡Ay, Lili! Entonces al papá y a la mamá. ¡Ah, no! Porque usted siempre llega borracho y me pega. ¡Ay, más! Y no le gusta cambiar pañales ni darle tetero a las muñecas. La Cámara de Comercio del Chocó está invitando a todas las madres a pasar una jornada agradable y así puedan celebrar su día. En conmemoración del Día de las Madres, la Cámara de Comercio del Chocó brindará la oportunidad a toda la comunidad en general de disfrutar de una espectacular noche de recuerdo. Con el ánimo de integrar el gremio comercial debido, pues como para sacarlos de la situación como tan difícil en cuanto a venta, la seguridad y todo, hemos querido hacer un evento que los integre para que ellos gocen de un rato de sano esparcimiento en compañía de su familia si es posible. La gran integración comercial contará con antos como Serenata de Día de las Madres. Este sábado 10 de mayo, a partir de las 8 de la noche, vamos a traer un grupo de mariachis que se llaman El Son de México y una niña que interpreta muy bien la música de Ana Gabriel, Rocío Durcal, Miriam Hernández, Yuri, Araceli Henao, Tormenta, entre otras. La cita es en el restaurante Brisa del Atrato a un costo muy módico. La persona afiliada a la Cámara de Comercio, aquel cliente preferencial, tiene derecho a comprar dos boletas que tienen un costo de 40 mil pesos cada boleta y los que no son afiliados a la Cámara de Comercio les vale 50 mil pesos la boleta. Esperamos una masiva participación de parte del sector comercial y la comunidad en general que gusta de esta clase de música que es muy buena. Garantizamos plena seguridad en el recinto porque vamos a tener seguridad por el río, por el barrio vallazolano y en el mismo entorno del barrio para que todos los comerciantes se sientan a gusto allí en ese lugar. CNC Noticias Quédese con nosotros que en breves instantes regresamos con más aquí en CNC Noticias.